Así de fácil vas a cocinar, los mejores platillos podrás encontrar, tipos para tu hogar embellecer, lo vas a aprender. Bienvenidos amigos de Así de Fácil, les saluda a sus amigas Susana Vázquez. El día de hoy, artes, martes de comida tradicional mexicana. Hola, me gustaría que primero antes de comenzar el programa apreciaran la hermosa vista que tenemos atrás de nosotros, atrás de mí, la Laguna de las Ilusiones y esta la encontramos aquí en el Hotel Grahan, en la Colonia Magisterial. Y bueno, el día de hoy vamos a trabajar con camarones, con mojarras, con fajitas de res y para eso me acompaña el Chef Rafaelis. Bienvenido Chef, muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? Bienvenida, muchísimas gracias de estar otra vez aquí con nosotros. Gracias por la invitación. Hemos estado en el SED en otras ocasiones, pero tenía la idea de traerlos aquí al hotel para que disfrutaran y para que todo el mundo conozca, porque sabemos que así de fácil no solamente se ve aquí en México, sino que trasciende fronteras, ¿verdad? Y queremos que conozcan un poco de lo hermoso que es Tabasco, ¿no? Sí, es. Mire, tenemos aquí, bueno, como bien le llaman la Esmeralda del Sudeste. ¿Y qué más prueba aquí la Laguna de las Ilusiones? Estamos enclavados aquí en la Colonia Magisterial, en la calle Rosendo Taracena. Sin número, acá al lado, como lo podrán ver, está la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, ¿verdad? Y muy contentos de poderle acompañar este día a ustedes. Y tenemos tres recetas maravillosas, así queremos que se queden, ¿verdad? Tenemos una mojarra por ahí en Chile y Limón, deliciosa, que queremos compartir la receta. Tenemos una mojarra aquí en la República Mexicana, ¿verdad? Así es. ¿Dónde no se consigue la mojarra? Pero la tabasqueña es la más sabrosa. Ah, bueno, eso sí, definitivamente aquí en Tabasco tenemos las mejores especies de mojarra. Mire, no es por nada, yo he probado mojarras en otros lugares, pero la carne está pastosa, está como almidón, y aquí la carne de la mojarra está dura, tiene un sabor extraordinario. Es de otra calidad, ¿no? Así es, entonces, qué más que compartirle al público esta hermosa mañana que estamos aquí de martes, ¿verdad? Sí, de martes ya. Ya. Iniciando la semana, iniciando bien la semana. Así es. Con esas recetas fáciles de preparar para toda la gente que nos está viendo ahorita ahí en casita. Pues, ¿qué más? Vamos a empezar, ¿qué le parece? Sí, chef, ¿con qué comenzamos? Bueno, vamos, mire, aquí tenemos una mojarra ya limpia, ¿verdad? Ahora, este, ya tenemos la mojarra, le tenemos que conservar la escama, su caparazoncita, porque ello nos va a ayudar a hacer, pues digamos que como un teflón encima para que no se pegue a la hora del asado. Es muy sencillo lo que vamos a hacer ahorita, solamente necesitamos un poquito de sal por la parte de afuera. ¿La sal para qué? La sal, pues, únicamente para que le dé sabor, le vamos a regar un poquito por la parte de adentro, ya previamente la limpiamos. Únicamente le vamos a poner un poquito de ajo ya previamente picado, que tenemos por aquí. Ya tenemos el ajo picado, ya nos adelantamos. Y mire, aquí tenemos ya una parrilla de carbón para ponerla, ya está previamente preparada. Miren, esto nos va a ayudar para que la mojarra se hace bien, ¿verdad? Queremos alcanzar una temperatura de 400 grados centígrados. Para esto debemos de taparla y la vamos a dejar ahí un ratito, al rato, en la plática amena que vamos a tener. La vamos a estar abriendo para que el público vea cómo se va. Vaya viendo cómo se va la cocción. Exactamente, cómo va el proceso. Va a demorar de 10 minutos a 12 minutos de cada lado, pero ya conforme alcance el nivel de la temperatura, va a ser muy rápido el cocimiento. Rápido y sencillo. Es muy rápido. Ahora sí, como dice el programa, lo van a ver así de fácil. Así de fácil. Una pregunta, chef, antes de seguir con lo de la mojarra. ¿Cómo sabemos que estamos seleccionando una buena mojarra? ¿Cuáles son las características que tiene que tener para nosotros decir, estamos comprando una mojarra de buena calidad? Mire, tenemos antes que nada que revisarle los ojitos. Tiene que estar brillante. Tienen que estar muy cristalinos, tienen que brillar. No tienen que estar hundidos, ¿verdad? No, no. ¿Por qué hay veces que se hundan? Si están así como si tuvieran ya cataratas y todo, ya esa mojarra ya está. Esa es la primera señal de que la mojarra está pasadita. ¿A qué se refiere con cataratas? Que tiene una nube blanca en el ojo. Ah, ok. En el ojo y hundidos también. Esa es la primera señal. La segunda señal es el tacto. La tenemos que tocar. Si vemos que la mojarra se nos hunde en los dedos y está aguadita, pastosa, esa mojarra también ya tiene días refrigerada. Hay una tercera señal que es la galla. Ya la galla, cuando la mojarra está muy pasada, que ya pasaron muchos días, se tiende a poner en un rojo quemado, negra ya casi. Entonces, si la mojarra tiene los ojitos brillantes, los tiene así muy, muy bonitos y la piel la tiene firme, su agalla está completamente roja, pues esa mojarra está muy buena para cocinarse, ¿verdad? Y también está un poco que tiene que tener algún olor característico, ¿no? Sí, también al olor, mire, pues prácticamente debe de oler a río, debe de oler a lo que es, ¿verdad? Al natural. Naturalmente, ya si por ahí tiene un olor desagradable, que ya todos conocemos, pues ya esa mojarra ya también es la cuarta señal, que ya no la debemos de comprar ni utilizar. Entonces, pues hay que tratar de buscar productos frescos, ¿verdad? Que más que nada ya sabemos que aquí en Tabasco todo, en donde quiera, nos vamos a los mercados tradicionales. ¿Son los mejores lugares para encontrar mojarra fresca? Los mejores lugares, yo fui hoy al mercado Tianguis Rosendo Taracena y encontré todo y parte en el mercado provisional. José María Pino Suárez, que ya estamos ansiosos, la verdad, para la nueva apertura, ¿verdad? Pues vamos a empezar con la salsa. Mire, vamos a poner aquí, vamos a ocupar la parrilla esta eléctrica porque necesitamos un asado, necesitamos asar un poquito nuestros chiles, aquí ya los tenemos lavaditos. Vamos a poner unos poquitos porque este chile tiende a ser un poquito, pues ahora sí que para los que nos están viendo en otras partes de la república, es muy picoso, aquí le llamamos chile machito. Lo vamos a poner ahí. Este es un chile tradicional de aquí, o sea, es un chile que no falta en las casas de las familias tabasqueñas. Así es, exactamente, usted lo ha dicho. De Tabasco para el mundo. Así es. Vamos a poner aquí únicamente a que se suacen unos poquitos. Por acá tenemos ya un molcajete, porque aquí vamos a realizar la salsa. Ahorita se las vamos a estar presentando, ¿verdad? Hay que esperar entonces un poquito. ¿Cuánto tiempo queda los chile? Unos tres minutos nada más, unos tres minutos. Únicamente se debe de su azar. Inclusive le podemos ayudar, mire, aquí tenemos un poquito de aceite. ¿Con aceite se hace más rápido? Y le vamos a ayudar para que se hacen un poquito más rápido. Ya por ahí el calorcito ya nos empieza a ayudar. Un poquito. Y este, ahorita van a, ahorita van a estar, sí. Y ahí obviamente pues a la mojarra hay que sacarle toda la vísera, ¿no? Sí, sí, hay que limpiarla, hay que hacerle cierto proceso antes de ver. Lo tradicional, ¿no? Exactamente, sí, lo normal. Vamos a ponerle este cebollita morada también ahí para que se vaya. ¿La cebolla morada le da mejor sabor a la comida o la blanca? Mire, las dos. Lo que pasa es que lo hacemos por presentación. Lo hacemos por presentación. A verle, sostengo la... Sí, por presentación lo hacemos. Pero este, relativamente es muy, es muy este, fácil para, para ir procesando la cebolla. Igual dan casi el mismo sabor, pero siempre aquí en Tabasco por presentación o algo. Por presentación, sí, claro. Para que quede más colorcito, más vista al platillo, ¿no? Sí, de nuestros antepasados pues lo que buscaban era eso, ¿verdad? El juego de colores. Sí, claro. Y fíjese que la cebolla nos ayuda a alcalinizar un poco la sangre. Así es. Nos ayuda a sacar los desechos que tenemos tóxicos en la sangre. Nos ayuda muchísimo. Sí, sí. A limpiar. Así es. A limpiar. Inclusive combinándola con miel nos ayuda mucho a la garganta también. Son consejos que la abuelita nos daba. Bueno, vamos a ponerlo aquí, vamos a poner un poquito de ajo, solamente un poquito. Un poquito de ajo, cebolla, chile. Y vamos a ir poniendo los filitos. De todas maneras, de mientras les voy dando todos los ingredientes de este primer platillo que es mojarra al chile y limón, ¿verdad? Así es. Que es una mojarra, chile serrano, cebolla, ajo, sal, limón y cilantro. Así es. Mire, aquí ya le molimos, ya con el calor se dio bastante nuestro chilito. Vamos a ir poniendo por aquí la cebolla y vamos a agarrar los limones por aquí. Vamos, aquí tenemos unos limones criollitos también que conseguimos por ahí en el mercado muy temprano y nos va a dar ese sabor ácido que al pescado, que bueno, la mayoría de los pescados se lleva muy bien con este tipo de platillos. Me encanta, me encanta que siempre sugiere y estoy escuchando que sugiere ir a las personas al mercado, ¿no? Así es, sí. A ir a comprar las cosas frescas donde lo encontramos. Y bueno, también hay que consumir local, ¿no? Como dicen. Mire, aquí en el hotel pues siempre tenemos esa costumbre de irnos muy temprano a buscar todo la materia prima muy temprano. Nos vamos a los tianguis, nos vamos a las centrales de abasto. Y así nos vamos moviendo desde temprano. Que son los mejores lugares para encontrarlo, ¿no? Así es. Porque quizás en otros lugares permanecen muchísimo más tiempo las cosas en el stand, ¿no? Entonces. Es mejor comprarlas cuando están frescas. Así es. Y obviamente lo encontramos en los mercados y en la central de abastos. Bueno. De aquí del estado. Vamos a sazonarlo un poquito con sal. Ligeramente, porque acordemos que la mojarra ya le agregamos la sal. Y le vamos a agregar un poquito de agua a la preparación. Por acá tenemos agüita limpia. Entonces se le agregó limón, sal, el chile y la cebolla, ¿verdad? Así es. La cebolla, qué bueno que pusimos a dorar un poquito. La pusimos a dorar un poquito. Ahorita vamos a pasar nuestra salsa. Bueno, ¿qué le parece, Chef? Y antes de seguir con esta rica salsa, vamos a un corte y regresamos aquí a su programa Así de Fácil. Gracias, aquí estamos. Y regresamos aquí a su programa Así de Fácil. Y recordando que estamos en el Hotel Graham con el chef Rafael y que nos está mostrando cómo hacer una rica mojarra al chile y limón. Sí, mire, pues ya se dio. Mire, la mojarra está en punto perfecto para voltearla. Era lo que le quería compartir. Mire nada más qué delicia. Está viendo deliciosa esa mojarra, caray. La verdad que ojalá algún día la tecnología llegara para que los favores se pudieran transportar. Eso le iba a decir de los olores que se pudieran transmitir porque de verdad que no es tan para saberlo, pero de verdad que se siente el olor. El olor a fresco, a río, la verdad, sí, a como debe de ser. Sí, no debe de tener ninguna de las características que dijimos ese rato, ¿verdad? Sí, eso, eso. Qué bueno que nos los robamos deliciosa esos tips que nos acaba de regalar. Tiene que oler. A no tenerlos ahí en casita porque sí es importante saber seleccionar una buena materia prima porque pues al fin y al cabo es la salud que le estamos llevando a todos los hogares. Bueno, vamos a cerrarla un ratito, vamos a dejarla seis minutos aquí en lo que preparamos la salsa y nos vamos a ir hacia acá, hacia la parrilla para agregar la salsa que ya ese ratito le habíamos comentado. La salsa de chile machito con limón, ajo, sal que agregamos, la tenemos que calentar ligeramente para bañar la mojarra cuando ya prácticamente esté. Fíjese que aquí tiene que soltar igual todo el aroma del cilantro que ahorita le vamos a poner, que era el último ingrediente que faltaba por ahí. Con todos esos ingredientes, de verdad, carne blanca, carne sin grasa, los antioxidantes, porque el chile tiene muchos antioxidantes. Así es, tiene vitamina C también, que nos refuerza. Y tiene vitamina C, que nos ayuda el colágeno, nos ayuda para reforzar que si tenemos una gripa, que si tenemos algo, alguna infección, nos ayuda a reforzar nuestro sistema inmune. Inmunológico, así es. Pues mire, vamos a ocupar por aquí un plato para empezar a ver cómo hacemos la presentación. Yo únicamente aquí, la mojarra se va a adornar por sí sola porque no necesita, ahora sí que mucho, sí, le vamos a poner unas rodajitas de cebolla por ahí. Pero miren, miren, miren que ya está cediendo. El tiempo nada más son seis minutos. El tiempo que la mojarra termine de cocerse es lo que vamos a dejar ahí, que la salsa únicamente vaya agarrando ese sabor y ese olor también. De toda esa explosión de sabores que le pusimos ahorita, el ácido del limón, el aroma tan peculiar que tiene el cilantro criollo, la cebolla morada, el chile machito también tiene que soltar el olor y el sabor intenso porque recuerden que lo asamos. Entonces, para que tengan un buen sabor las cosas, pues digamos que hay que torearlas tantito, como decimos aquí, ándele, sí. Sí, yo siempre he dicho, un chile machito igual para poderlo preparar bien, primero debemos de, ahora sí que de asarlo, de freírlo o de sacar, no nada más el chile, sino todos los ingredientes también. Cuando hacemos, cuando, exactamente, no, miren, no nada más eso, también cuando vayamos a realizar algún adobo o algo que lleve mucha especia, lo que es también la pimienta, el clavo, el comino, todo se debe de poner en un sartén y se debe de poner a asar a fuego muy lento para que también ellas vayan soltando sus aceites esenciales, todo su sabor, todo, porque a la hora de que vayan a la olla, a la cazuela o al sartén en lo que tengamos en casa, todo eso va a ser realmente una fiesta, un abanico, un arco iris de sabores en la boca. Sabores y olores. Así es. Chef, una pregunta, ¿a usted le gusta la papa? A mí me encanta la papa, la verdad. Es uno de los carbohidratos que mejor quedan en el plato, ¿verdad? Así es, me encanta. ¿Qué le parece si vamos a conocer un poquito más de este carbohidrato? Me parece. Vamos a ver una cápsula que tenemos preparada especialmente para ustedes. Me parece muy bien. ¿Sabías que? Las papas aportan gran cantidad de ácido fólico y hierro, por lo que son muy buenas para tratar los estados de anemia. El hierro y el ácido fólico también son muy beneficiosos para la salud y la producción de glóbulos rojos del organismo. El alto contenido de minerales y sal orgánica que contienen las papas hacen que sea un buen antiinflamatorio para el organismo. Es un elemento importante en la alimentación de muchas personas, pero es necesario equilibrar su presencia con otras hortalizas y con alimentos de cereales integrales. Es decir, puedes consumir una papa al horno un día antes de hacer ejercicio y verás cómo tu cuerpo ocupará toda esta energía. Así de fácil. Regresamos aquí a su programa Así de Fácil. ¿Qué les pareció esta cápsula que teníamos especialmente para ustedes? ¿Y qué creen? Seguimos aquí preparando esta rica salsa que nos está preparando el chef Rafael. Sí, pues ya casi, ya estamos casi a punto. ¿Ya se está viendo de eso? Ya, ya nos faltan tres minutos, vamos por la mitad nada más. Hay que checar la mojada. No, no, mire, vamos a bajarle ya un poco la flama a esta preparación. Vamos a prender esta para que nos pueda dar y no se nos enfríe porque queremos darle al público lo mejor, ¿verdad? Entonces necesitamos por ahí tenerlo todo en ebullición para que la gente obviamente vea toda la preparación a cómo es. Al como va paso a paso. Sí, paso a paso. Creemos, a ver, quizás se nos pasa algún, nos faltan algún paso. Algún dato, sí. Y luego dicen, el chef no dio bien la receta o no nos pasaron bien la receta. Entonces queremos que todos los ingredientes vayan completos, que todo vaya perfectamente así como se les está dando la receta. Y obviamente la recomendación del chef es pasar, torear todo, ¿no? Torear todo, sí, torear va a dar un buen sabor. Sí, exactamente. Si no va a ir todo hervido nada más así, entonces no, con la cocina hay que saber, hay que jugar. Y ahí, en la cocina yo creo que cada quien pone su toque, su toque maestro al final, ¿no? Pero tenemos que darnos el tiempo también, porque las cosas también, para que salgan bien hay que darles su tiempo, entonces. Y ponerles mucho amor sobre todo. Exactamente, sí. Ese es el ingrediente principal de todo. Ese es el ingrediente principal. Bueno, vamos a hacer la presentación, porque ya, 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 mire, ya, ya, ya está, ya está lista, porque mire, ya, ya al soltar, aquí se siente, este, obviamente a la, a la hora de, de que la coman, ustedes únicamente van a hacer esto, miren, únicamente van a levantar esta parte. Lo voy a hacer así para que la gente, este, vea, únicamente, miren, miren, no, no digan que el chef les hizo una mala presentación, no, miren, miren, así de fácil, valga la redundancia, este, se le quita la, la pielecita de arriba. Y aparte que le da ese sabor a humo, a humado, este, delicioso, este, está, miren, ya está prácticamente, ya está, mire, ya, ya esto, ya, ya se le desprende la piel, ya está. Vamos a ponerla aquí en este platón que tenemos por aquí y, este, vamos a, a ponerla, miren, miren cómo ya se hunde. Se ve grande, se ve delicioso, se ve jugosa, esta mojarra fresca. Vamos a, a bañarla con la, con la salsa que preparamos, miren que, qué delicia. Vamos a ponerle por presentación un poquito más de cilantro únicamente alrededor. Yo veo que también aquí a la producción se le está cayendo la baba por tener esta mojarra. Y vamos a ponerle un limón. Aquí al productor definitivamente estoy viendo que ya le está echando los ojos a esta mojarra. Vamos a ponerle por aquí el limón. Bueno, este es nuestro primer plato ya terminado. Vamos a quitar un poquito. Aquí el último detalle ya se le puso. Ya se le puso. Ahí la tenemos ya. Obviamente pues la gente que hay en casita le puede poner aguacate, le puede poner tomate. ¿Alguna otra cosa con la que podamos combinar este plato, Chef, que nos recomiende? Bueno, mira, ahí le podemos poner, si queremos algo fresco, porque por lo regular nos va a picar, este, obviamente un poquito. Podemos ponerle rodajas de pepino, de rábano, también alrededor. El pepino que se lleva muy bien con el tipo de platillo, ¿no? Se lleva muy bien, así es, se lleva muy bien. Entonces, este, sí es buena idea para, para ponérselo, claro que sí. Para ponérselo también. Muy bien, entonces, así quedó nuestro primer platillo, que es la mojarra al chile y el limón. Les recuerdo la receta del día de hoy, una mojarra, chile serrano, cebolla, ajo, sal, limón y cilantro. Bueno, en este caso, utilizamos chile machito. Chile machito, sí, sí. Que es el tradicional de aquí, del estado de Tabasco. Yo creo que pues vamos probando a ver qué tal nos tiene. Claro que sí. Rica mojarra, a ver, Chef. Sí, sí, mire. Porque de verdad que se ve jugosa, fresca. Y hay que tener mucho cuidado con las espinas, ¿eh? Mire, prevela. A ver, Chef. Vamos a darle el visto bueno, que bueno, de por sí se ve. Y como decía usted, como la gente no puede oler esto. De verdad que se siente el olor de los chiles, de la cebolla y hasta de la misma mojarra. Delicioso. De verdad que no hay como comprar cosas frescas. Así es. Y de verdad el toque que le dio el chile, delicioso. Se deshace en la boca. O sea, riquísimo el platillo del día de hoy. ¿Cuál es el siguiente platillo que tenemos en la comida tradicional mexicana? Vamos a hacer un molcajete de camarones, que es de la parte del centro del país, que la verdad se da muchísimo. Y este, pues también es una receta por demás de fácil. Así de fácil. Que todos podemos, exactamente, valga la redundancia, podemos hacerlo la verdad. Vamos a... ¿Qué le parece si antes de darme los ingredientes, vamos a un corte y regresamos aquí a su programa? Así de fácil. Seguimos en el Hotel Grahan. Y regresamos aquí a su programa Así de Fácil. Tenemos una segunda receta. La primera fue mojarra del chile. Y bueno, esta segunda receta, chef, ¿cuál es? ¿Cuál es la sorpresa que nos tiene en este momento? Pues mire, es una receta del centro del país. Es un molcajete de camarón en salsa verde que le vamos a preparar por ahí. Vamos a hacer una guarnición, este, por ahí bien bonita, bien vistosa para que la gente en casa lo pueda hacer y disfrutar. ¿Qué le parece si comenzamos? Mire, por aquí tenemos unos camarones de esos U14. Únicamente es lo que... ¿U14 se refiere a la medida del camarón? A la medida, sí, del camarón. Mire, únicamente tiene una venita por ahí. Hay que retirarla. La de en medio. La de en medio. Hay que irla retirando. Hay que irla retirando. Obviamente sus camarones pues están previamente lavados. Ah, ya están lavados, sí. Entonces, no necesita mucho, mire, porque la preparación, como le digo, va a ir directamente a un molcajete. Únicamente vamos a agregar lo que es este, un poco de limón para darle... ¿Esto cuánto es de camarón, más o menos? Son 400 gramos de camarón. ¿Eso es para una persona? Para dos personas. Para una o dos personas. Para compartir. Aquí cuando hacemos este platillo... Lo hacemos para todos. Era lo que le quería decir. Fíjese que este platillo es uno de los íconos de aquí del hotel, porque a la gente lo pide mucho. Inclusive le damos la opción de combinarlo. Entonces es como una entrada ese. Sí, es para compartirlo, pero lo damos como para dos personas y le damos la opción de que lo pidan como con maritierra, que le llamamos el martier, que puede llevar una combinación con arrachera, con carne de res. Tiene que ir acompañado con alguna cosa. Ándale, o con pollo, puede ir. Con cualquier proteína. Exactamente. Con cualquier carne. Sí, o sea, una preparación que nosotros le llamamos martier o maritierra. Aquí, miren, aquí le vamos a poner un poquitito de aceite únicamente para que... Bueno, ya pusimos los camarones aquí en la parrilla y vamos dando la receta de esta segunda... Así es. Los ingredientes de esta segunda receta. Camarón, tomate verde. Aquí tenemos tomate verde ya licuado, ajo, cebolla y cilantro. Una salsita verde como normalmente ustedes la hacen en casa, únicamente lo que tenemos que hacer es calentarla, obviamente. Entonces el toque de todas las salsas es irlas calentando. Es irlas calentando, así es. Tenemos que... Bueno, recordemos que la salsa tiene cilantro, cebolla, ajo, tomate verde. Así es. Y un poquito de salsa. Y un poquito de salsa sazonada, no necesita mucho, ¿verdad? Y los camarones de aquí ya están. Bueno, los camarones, ¿cuánto tiempo se dejan a la parrilla para que estén en su punto exacto? Únicamente como tres minutos de cada lado. No necesita mucho la preparación, son relativamente tiernos los camarones. Como le dije o como le pregunté hace rato en la mojarra, ¿cómo podíamos saber una buena mojarra? ¿Cómo podemos seleccionar los camarones? Que también hay que tener mucho cuidado con la selección. Obviamente con todo el tipo de carnes, pero más con los mariscos. Miren, el camarón nos da una señal. Cuando tiene la cabecita, nos da una señal porque se le pone negrita la parte de aquí abajo. La parte de abajo del camarón se va poniendo negrita. Entonces, esa es una de las señales de que el camarón ya está pasándose, ¿verdad? Aquí vamos a asar un nopalito para presentación. Me encantan los nopales. Me encanta por la fibra que tiene. La fibra la tiene en la baba. Hay mucha gente que fíjese que los congela para luego utilizarlos, pero en este caso cuando los congelamos y los descongelamos, la fibra se va en esa agua. Se va en agua. Y perdemos obviamente todo lo beneficioso que nos traen los nopales. Así es. Los nopales cuando los vayamos a comprar o a utilizarlos, los utilizamos tal cual, no los congelamos para que no perdamos esa fibra que tienen. Usted lo ha dicho. Porque pues al fin y al cabo esa fibra nos ayuda pues a la digestión. A la digestión, la verdad, al día siguiente. A las personas que tienen despeñimiento o para eso de eso. Sí, colesterol. Igual el tomate es un buen laxante. Baja. El colesterol elevado también. El triglicéridos también lo baja. Igual el tomate que utilizamos en esta salta. El tomate verde también. Bueno, el tomate verde también tiene ese tipo de beneficios para nosotros. Baja el colesterol, baja el triglicéridos. Es un buen laxante también. Y bueno, ahora seguimos viendo estos tamarones. Que ya van cambiando de color. Aquí estamos viendo ya como está. Naranjita. Literalmente hermoso ya. Y de verdad que se siente el olor así a tamarón. Y a fresco, a como debe de ser amar. Un 14, ¿no? Es la medida. A como debe de ser amar. No tiene que oler el marisco a otra cosa. Me permite un ramito de cilantro nada más. Eso es para darle más sabor. Definitivamente el cilantro aquí lo utilizamos en todas las preparaciones aquí en Tabasco. Mire, yo lo que hago que siempre a este tipo de preparaciones me gusta darle un toque herbal a la preparación. Entonces, ¿qué más que ponerle este cilantro? Si tienen en casa perejil. Si les gusta un poco más fuerte el sabor, pueden ponerle romero. Pueden agregarle perejil criollo. Pueden agregarle lo que quieran. Pero siempre como presentación y como sabor ese toque herbal, la verdad que los va a sorprender. Como bien dijo usted hace rato, es la familia el que está esperando con todo el amor ese platillo, ¿verdad? Sí, definitivamente cuando tenemos amor a lo que estamos haciendo y sobre todo cuando es para la familia, ¿no? Así es. Le ponemos ese toque especial. Mire, ya vamos a hacer la presentación porque esto relativamente se hace muy rápido. Ya prácticamente está. Ya prácticamente está. ¿Usted utiliza la yuca en sus presentaciones o utiliza la yuca en sus preparaciones? La utilizamos, fíjese. Y ahorita que regresemos de la... Le vamos a dar un tip para que las personas diabéticas puedan consumir la yuca. Bueno, entonces, ¿qué les parece si vamos a ver los beneficios de la yuca en una cápsula que tenemos preparada? ¿Verdad? Especialmente para ustedes. Claro que sí. Propiedades y beneficios de la yuca. La yuca es muy rica en hidratos de carbono, algo que resulta muy positivo, pues le aporta al cuerpo un 80% de energía. Protege los huesos y entre las vitaminas que podemos encontrar, destaca la vitamina K. Previene el desarrollo de la osteoporosis. Nos ayuda a estabilizar la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Tiene una gran cantidad de proteínas, mucho mayor que la que poseen otros tubérculos, ayudando de esta manera a quienes la consumen a bajar los niveles de colesterol en la sangre. Es muy recomendable para aquellos que quieren perder peso. Es realmente beneficiosa para el sistema nervioso, disminuye la ansiedad y además es la mejor forma de combatir las molestias que produce el intestino irritable. Comer sano y cuidarse nunca fue así de fácil. Y regresamos aquí a su programa, así de fácil, recordando cuáles son estos beneficios de la yuca. Y bueno, chef, nos dijo que nos tenía unos tips para las personas que eran diabéticas pudieran consumir este producto. Así es. A ver, ¿cuáles son estos tips? Pelarla una noche antes y meterla en remojo durante 12 horas. Al día siguiente se va a volver a lavar y pierde el 60% de los almidones, aparte del magnesio que tiene. En el agua. Sí, porque recordemos que son tubérculos y están debajo de la tierra, entonces hay que remojarlo. Y de ahí al hervir pierde otro 20%. O sea que a la hora de consumir vamos a estar consumiendo fibra benéfica para el organismo. Y prácticamente se va todo lo que le hace mal a los diabéticos. Hay que aclarar, a los diabéticos, porque las personas que están sanas, bueno, pueden consumir la yuca de vez en cuando. Nos vamos a ver más gorditos así como yo, pero es delicioso. Pero lo podemos consumir de vez en cuando. El problema no es el consumo, sino la recurrencia del consumo. ¿Qué le parece si vamos a hacer la presentación? Pues vamos a ir viendo la presentación de esta molcajete. Ya está prácticamente a calentar. Mire, vamos a poner por aquí el nopal. Este es el primer ingrediente. Por ahí tiene que ir cediendo con el calor. Mire, y ahí vamos a poner lo que es nuestro camarón. Lo que me comentaba usted es que se ve hirviendo eso, ¿no? Tiene que ir hirviendo. Mire, yo creo que estamos en un programa que se ve a nivel internacional y el público merece productos de calidad. Merece tener este tipo de recetas. Queremos que Tabasco se dé a conocer al mundo. Es que Tabasco está de moda. Así es, aparte de que aquí en el Hotel Grahan utilizamos todos los ingredientes que son de primera calidad. Y frescos. Y frescos, mire. Y frescos. Mencionaba hace rato que los van a cortar todos los días, ¿no? Así es. Vamos a ponerle este... Ah, no sé si lo mencioné hace ratito. Queso panela también lleva la receta. Vamos a ponerle únicamente... Imagínense. Mire, es opcional. Si no quieren ponerle... Yo lo hago porque quiero hacer una presentación hermosa, digna de nuestro público que nos está viendo. El público merece lo mejor. Entonces, yo quise dar esta presentación. No sé qué le parece. Bueno, entonces, mientras usted está presentando, dándole la presentación al platillo, ¿qué le parece si voy dando otra vez la receta lápiz y papel para las personas que nos están viendo en casita? Que es camarón, tomate verde, cilantro, cebolla, ajo, el queso panela, tomate y el nopal. Bueno, en este caso el nopal lo utilizamos para la presentación, pero ya vimos algunos de los beneficios del nopal. Así es. ¿Por qué no debe de faltar en cada uno de nuestros platillos? Y bueno, ya tenemos la presentación, Chef. Ya tenemos la presentación hermosa. Ahora sí, cómo se ve hirviendo esto. Si quiere, vamos a hacer la presentación, la prueba, ¿verdad? Vamos a pasar la prueba. Pero bueno, yo creo que con este olor, sinceramente, yo creo que pasa la prueba tranquilamente. Nos vamos a probar uno de... Tenga cuidado porque sí está muy caliente, ¿verdad? Está muy caliente. Entonces, esté por ahí. A ver. Permítame agarrarle para que usted pueda... Déjame tantito. ...este, deleitarse. Miren, está prácticamente hirviendo con toda confianza. Está muy fresco. Se siente. Pero está muy rico la salsa, deliciosamente. Y la textura del camarón, porque tiene que ir así de este sabor bien durito, la verdad. Está muy rico. Está muy caliente todavía. No se puede probar totalmente, pero está... La textura de la salsa. La textura, sobre todo de la salsa. Sí, sí. La salsa, yo creo que sí es muy bueno esa recomendación que nos da de torear y pasar por fuego. Sí, claro que sí. Sí, ¿qué le parece, chef? Si ahorita, antes de seguir con el programa, vamos a un corte y regresamos aquí a su programa así de fácil. Claro que sí, continuamos. Y seguimos aquí en su programa así de fácil martes, martes de cocina tradicional mexicana. Y tenemos esta tercera receta que no nos podemos perder, recordemos, tenemos mojarras, camarones. ¿Y cuál es esta tercera receta, chef, que nos tiene el día de hoy? Pues unas fajitas de res, también una receta muy típica del centro hacia el norte del país. Aquí son unas fajitas que vamos a preparar con pimiento morrón. Le vamos a dar un toque por ahí. El pimiento morrón, ¿qué toque le da la comida, no? Sí, sí, también, así como usted bien decía, ese rato tiene antioxidantes. No, y tiene también efectos antiinflamatorios. Así es. Y también digestivos. Para la gente que no tiene buena digestión, es muy recomendable este pimiento. Así es. Miren, vamos a... Por acá tenemos, en lo que es la proteína, tenemos un filete de res que vamos a... Las carnes rojas que no pueden faltar. Muy fácilmente. Son unas proteínas muy completas. Tienen vitamina B12. Así es. Tan necesario que es para el combustible del cuerpo, ¿verdad? El hierro, sobre todo, también para la sangre. Bueno, aquí únicamente la vamos a hacer en pequeñas tiras. ¿Cuánto es más o menos de...? Son 250 gramos en esta parte. Vamos a agregar solamente un poquito de aceite. Una pequeña parte. Una pequeña cantidad. Únicamente para hidratar. ¿Qué le parece si vamos a darnos los ingredientes de esta tercera receta? Claro que sí. Las paquitas de res. Es filete de res. Cebolla. Pimiento morrón. El pimiento morrón del color feliz, ¿verdad? Sí, así es. Y yo le voy a dar un toque atabasqueñado. Le voy a echar unas tiritas de chile güero. También por ahí como un tip nada más. Y un poquito de sal. Ah, y salsa inglesa sobre todo. Así es. Vamos a agarrar de acá del cayuquito las preparaciones. Vamos a ir fileteando por aquí. Únicamente este... Sobre todo ahí en casita hay que elegir bien las carnes que vamos a llevar. Hace rato platicábamos, ¿no? De los mariscos. La importancia de elegir bien la mojarra o el camarón. O en fin, el marisco que vayamos a comer en este momento. También hay que tener mucho cuidado con las carnes. Bueno, sí. Las carnes también se van poniendo como inmegrecidas. Entonces, si usted está sintiendo el sabor es a lo que debe... Y nada como comprar la carne fresa, como hemos estado mencionando. Así es. En el mercado, en la central, en lugares. Obviamente, pues, consumir local, ¿no? También. Todo. También la importancia de consumir local. Pero sí, es importante la frescura de la carne. Así es. Mire, vamos a agregar... Yo le voy a echar unas filitas de chile güero. Le voy a quitar la semilla porque este sí, cuando se torea, también se pone bravito por ahí. Se pone picoso. Yo sé que en algunas partes de la República donde nos ven no hay chile güero. Así que no me hagan mucho caso. Yo únicamente es porque quiero resaltar a Tabasco hacia todo el mundo, ¿verdad? Las personas que... Lo que mencionaba el chef es el chile güero. Este es el chile güero. La semilla es muy... Bueno, lo que le da el picor al chile. Sí, llámelo. Entonces, para que lo vayan viendo aquí, ya lo portó el chef. Este es el chile güero. Aquí Tabasqueñado, como estaba diciendo hace rato. Así se ve completo. Pero por dentro se ve así. Le quitamos la semilla para que no nos quede tan picoso. Porque si no, nadie en la casa lo va a comer. Lo va a comer, perdita. Y bueno, entonces pusimos aquí al fuego... El filete de rey. Los filetes. En tiritas ya previamente. Primero, el pimiento morrón, la cebolla. Así es. Mire, el tip es que cuando ya estemos dándole la vuelta a esta carne, ya podemos tapar todos los ingredientes para que... Y recordarles también, Casica, también que hay que tener mucha importancia, sobre todo, el lavar bien las verduras. Así es, el desinfectar. El desinfectar. Tener todo bien lavado, porque al fin y al cabo vienen de otras partes y bueno, al momento de la transportación también pueden tener alguna que otra bacterita por ahí, ¿no? Entonces, siendo desinfectado y lavado todo. ¿Con plata colorida? Así es. Aquí tenemos salsa inglesa. Pueden ponerle salsa de soya. A mí para esta preparación no me gusta tanto la soya, porque le daría un toque oriental y tendríamos que ponerle algunos ingredientes de más. Yo creo que... Entonces, con la salsa inglesa es más que suficiente. Yo creo que se la agrega todavía sal o es suficiente con el sodio que trae la salsa inglesa, ¿no? Así es, ya. Aquí únicamente vamos a poner unos corazones de lechuga para hacerle la presentación, ¿verdad? Y fíjense que todas las resultas que hicimos, como lo dice el programa, son así de fáciles y sencillas. ¿Duraron qué? 10, 15 minutos tardamos en hacer todo esto. Bueno, la mojarra obviamente tenía que demorar más. Ah, bueno, a la mojarra le damos más tiempo, ¿no? Le damos más tiempo por el cocimiento. ¿Por la cocción? Es peligroso comerla cruda, entonces queremos darle el tiempo completo a nuestros televidentes para que ellos en su casa también lleven sus tiempos. Hay que recordarles que demoramos 12 minutos aproximadamente de cada lado. Y los camarones, como son muy tiernos, esos únicamente necesitaban de 3 minutos de cada lado, ¿verdad? Y aquí le vamos a dar una buena presentación con un rico aguacate. Así es, aquí lo tenemos. No podríamos llevar una carne a la mesa sin un buen aguacate o un buen guacamole. Un guacamole, imagínese lo rico. ¿Qué le pongo a usted al guacamole, por ejemplo? No lo quiero presentar así, pero le quiero dar a mi familia un poquito de guacamole. Mire, yo lo hago un poquito diferente. Mire, yo pongo en la licuadora el chile, el cilantro, el jugo de limón, chile machito o de cualquiera. Puede ser, pero el chile machito me encanta. Lo ponemos en la licuadora, este limón, la cebolla, el ajo, todo. Se licúa y se le agrega y eso nos facilita hacer la mezcla del aguacate. A la hora que tenemos ya esa consistencia pastosa, podemos jugar. Ahí yo le agrego trocitos de queso y trocitos de tomate al guacamole. ¿De qué queso nos recomienda para comer? Queso panela. Porque el guacamole es una... ¿Queso panela así o asado? No, así, así nada más, picadito. Así picadito nada más. Es una receta muy fitness porque recordemos que hay mucha gente que va al gimnasio también. Y eso también, ¿eh? Sí, así es. La grasa más que un poquito de aceite y la misma grasa que va contando... Si se dan cuenta, la grasa se quedó aquí, la grasa se quedó acá y acá estamos terminando ya nuestro platillo. Sí, y realmente las proteínas que utilizamos el día de hoy son muy firmes. Muy magras. Muy recomendable. Muy magras, exactamente. Para las personas, como usted bien lo mencionaba, que hacen deporte, que les gusta cuidarse, que están en un régimen de alimentación, son proteínas que no pueden faltar en la dieta, ¿eh? Así es. Porque también tienen muchos beneficios. A veces decimos, bueno, es que estoy a dieta, voy a dejar de comer ciertas... Y no, en la dieta no hay que suspender ningún grupo de alimentación. No, nos puede venir una anemia severa. La verdad, no podemos jugar con la salud. Así que se recomienda, creo que Televisión Tabasqueña, también en Radio Coraz, así es, siempre se recomiendan 90 gramos de proteína al día, que es el tamaño de la palma de la mano. Hay que decirle a nuestro público únicamente. Y sí debemos de añadirlas a nuestra dieta, ¿verdad? Son las iniciales y las principales que deben de faltar. Y estamos viendo aquí cómo están quedando estas patitas, de verdad, que se necesita, como decía hace rato usted, que las cámaras ya capten todos los olores. Sí, miren, yo creo que ya vamos a ir agregándolas. ¿Dando la presentación? Bueno, en este caso pusimos lechuga y aguacate, ya ustedes pueden dar la presentación, que es muy bueno acompañarlo con aguacate o con el guacamole que nos regaló la receta, para el chef, su receta secreta. Y bueno, vamos a recordar cuáles son los ingredientes que utilizamos en esta preparación, que son pajitas de res, filete de res, cebolla, morrón, salta inglesa, sal. Y bueno, en este caso le dimos un toque a tabasqueñado, dice el chef, que utilizamos el chile, bueno, nada más recordar que hay que quitarle las semillas para que no fije mucho. Para que no quede tan intenso el sabor del chile. Del chile, sí, pero miren que ya tenemos. Ahí ya prácticamente tenemos las tres recetas del día de hoy. La primera fue mojarra al chile. Definitivamente yo creo que el ingrediente principal del día de hoy fue en chile. Así es. La mojarra al chile, los camarones. Los camarones en el molcajete con esa salsa verde deliciosa. ¿Qué le parece, chef, si le robo un poquito, un ratito las pajitas? Claro que sí, mire, aquí está. Y lo voy probando porque de verdad que esto se ve totalmente delicioso. A ver si me ayuda aquí. Hay que esperar que se entre un poquito, pero de verdad. No se pueden perder este platillo ahí en casita. Que lo vengan a disfrutar. Aquí en el Hotel Graham deberían de venir a disfrutar porque usted trabaja aquí. Yo voy a ser chef de aquí y van a degustar de todas estas delicias. Pueden venir con toda la familia. Recordemos que estamos en las inmediaciones del Hotel Graham Rosendo Taracena, sin número, en la Colonia Magisterial. Estamos juntos a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y tenemos la inmensa Laguna de las Ilusiones. La vista, la preciosa vista que tenemos el día de hoy. Es un hotel privilegiada y es un hotel único en su clase que la verdad que hace más de 30 años don Oscar Graham se fundó junto con su esposa la señora Lubia. Este maravilloso lugar, como lo ven las albercas están totalmente renovadas, hechas, las habitaciones están confortables. Tenemos room service, servicio de habitación y pues vengan a disfrutar de esta maravillosa vista. Definitivamente tienen que venir, es imprescindible porque de verdad que tienen una maravillosa vista que están comiendo aquí de manera familiar. Aquí podemos traer a la familia, al tío, al sobrino, a la abuelita para poder disfrutar tanto de las maravillas de la vista como las maravillas que hace el chef. Y bueno, muchísimas gracias a todas las personas que nos están viendo en este momento a través de la señal de televisión tabasqueña. Muchísimas gracias chef por habernos regalado, habernos regalado las recetas del día de hoy y todos esos tips que nos dio. Hasta la próxima. Nos vemos, mucha suerte. Música